¡WALTRA, WALTRA, WALTRA, WALTRA! ¡Pete, reto! ¡Muchos invitados al día de hoy! Yo estoy aquí al descubierto, expuesto, más expuesto que nunca. Y Pepe, gracias por estar aquí conmigo en estos momentos de mi vida. Me siento muy contento. Doctor, le hemos traído una persona en carne viva para que usted nos indique la siguiente lista de órganos. Sí, conmigo puede ver todos los músculos, con él puede ver todos los huesos. Pero que esté con ropa, es la diferencia contigo. La maqueta completa, así es. Yo te puedo preguntar, Pepe, ¿dónde queda algún órgano? Pero la idea es que lo pregunte yo, porque eso fue lo que me dijiste. Que no haya faltado a la clase, mejor. Si falté a la clase, no hay problema. No, no importa. No pasa nada. Porque acá está el plaje. Es el apuntador. ¿Pusabas plaje en la universidad? Nunca, jamás. Nunca copié en la universidad. Nunca copié en la universidad, nunca me fui a un sustitutorio. Y para los finales ya había pasado el curso. ¡Ah! ¡Bravo! Tengo que decirlo. Y trabaja aquí en Plus T. No me fue tan mal. Desde este 10, martes 10, ¿no es cierto? Martes 10. Martes 10 a las 9 de la noche. Así es. Ahí está. La buena vida. Primer órgano. Primer órgano. ¿Dónde queda y qué es el yeyuno? Doctor, ¿dónde queda mi yeyuno? Mire, mire mi puntero. El yeyuno. Mi yeyuno. Es la parte más proximal, es decir, la parte que está más cercana al estómago del intestino delgado. El intestino delgado mide como 6, 7 metros. Y después del estómago comienza el duodeno. El duodeno sale del estómago. ¿Dónde está mi duodeno? No te muevas, por favor. No. Baja el esófago. El estómago está más o menos por acá. Sale el estómago, viene el intestino delgado, el duodeno, la primera porción, la segunda porción, la tercera porción del duodeno. ¿Ah, sus tantas porciones hay? Sí, hay un montón. Alcanza para todos. Para toda la familia. Y de ahí sube al yeyuno. Y de ahí baja y de ahí prim, 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 prim. Ahí tomas yeyayuno. Al colon. Al colon y ahí al excusado. ¿Qué hace el yeyuno? El yeyuno es la segunda porción del intestino delgado. Pepe, donde empieza la absorción. 20, Pepe. Muchas gracias. Muy bien. Segundo órgano. Bueno, ¿dónde queda mi...? ¿Dónde queda su píloro? ¿Dónde está mi píloro? ¿El piqué? Su píloro. Ah, píloro. El píloro. Sí. Ya. Muy bien. El píloro es la puerta de salida del estómago. Si el estómago, dijimos que estaba a esta altura de acá. Sí. El estómago es como una bolsa, así. Oh. Cuando sale, cuando termina el estómago para salir al duodeno, es esa palvulita, ese es el píloro. ¡El píloro! Perfectamente bien contestado, doctor. ¿Para qué sirve el píloro? El píloro es una válvula de salida del estómago, regula el vaciamiento gástrico. Cuando tú comes, el estómago se empieza a mover como un molino y todo lo que vas comiendo se va mezclando con los jugos gástricos y luego va saliendo a pocos, dependiendo de lo que hayas comido, el píloro es el que regula esto. ¿Cómo podemos ser tan perfectos? No estamos bien diseñados, que funcionemos mal es otra cosa. Exactamente, y no servimos para nada. Muy bien. Tercer órgano. ¿Dónde queda y qué es la trompa de eustaquio? ¿Dónde queda mi trompa de eustaquio? No por abajo, por arriba. Ah, ¿acá está? En realidad la trompa de eustaquio es la comunicación entre la nariz, perdóname, la nariz y el oído. La trompa de eustaquio lo que hace es mantiene ventilado el oído medio. Entonces tú respiras, el aire entra por la nariz, va a tus pulmones, pero también va a tus senos paranasales y va a tus oídos, al oído medio, porque en el oído medio se concentran los huesecillos y es ahí donde el sonido, las ondas sonoras se propagan. Entonces tiene que haber aire, es como un tambor, el tímpano. Aquí dice que es como una tuba. Y la trompa de eustaquio es la manguera que mantiene aireada la parte media del oído. ¡Mi trompa de eustaquio! Cuando tú te refrías, la trompa de eustaquio se llena de moco, igual que el oído, y hace lo que se llama un catarro tubárico. ¿Y por qué? Es como una otitis medial. ¿Es que modena sus pies? No, ¿por qué? ¿Qué hace con los pies? ¿Y por qué es de eustaquio si es mía? Porque eustaquio fue quien la describió. Ah, era un médico. Eustachius. Eustachius. Gracias, Pepe. Era un anatomista, no sé si era médico, pero era un anatomista. Era un anatomista. Siguiente órgano. El siguiente órgano. ¿Dónde queda la escápula? ¿Dónde está mi escápula? En la parte posterior, por favor, date una vuelta. Es que esto es músculo, necesitamos huesos, pero no importa. La escápula son estos dos huesos que parecen un escapulario, ¿no es cierto? También se le llama homóplato, ¿no es correcto? Así es. Homo es hombre, plato es ancho, ¿no? Hombro, hombro, ancho. Homo es hombro. Plato es ancho. Porque somos homó sin H. Homo sin H. Siguiente órgano. A ver, este órgano debe estar muy claro en nuestro paciente. Estoy descubriéndome. ¿Dónde quedan los maleolos? ¿Dónde están mis maleolos? Los maleolos que de malos no tienen nada porque gracias a ellos puedes tener estabilidad con la bipedestación, están en tus tobillos. El maleolo interno es esa parte, esa protuberancia de hueso que está acá y el maleolo externo es lo que le llamamos tobillo propiamente dicho, ¿no? Que es este huesito acá. Esos son los que me arreglan los maleolos. Ese es lo que cuando te golpeas te duele. Ah, pero Carlina tenía un problema ahí en los maleolos, ¿no? No, me lo arregló la doctora Bobé. Ah, muy bien. Un beso a la doctora Bobé. Ahí está. Ya no te duele. Le alineó el maleolos, las chacras y otras estructuras corporales más. Mira cómo baila Valén ahora. A ver, basta por favor modelo. No figure, no figure. Siguiente órgano. ¿Dónde queda la silla turca? ¿Dónde está mi silla turca? La silla turca está en el hueso esfenoides, que es un hueso que está en el cerebro, en la base del cerebro, del cráneo, perdón. Ajá. La base del cráneo, la parte ósea. La silla turca. Y se llama así porque tiene precisamente la forma de una silla, turca es una silla de montar y sobre ella se sienta una glándula que es la hipófisis, la glándula pituitaria. Sobre ella sea la silla turca. ¡La silla turca! Está en el centro de la cabeza. Él quiere los aplausos para aprovechar y modelar, ¿no? Claro. ¿Dónde queda la tabaquera? ¿Dónde está mi tabaquera? Que últimamente la tabaquera no tiene mucho. La tiene él, la tiene él. Sí, porque pone... Pero ya el tabaquera no tiene... La tiene esta poneda. Esta ponedaza. No, ahora es vaporizador. No, ya el tabaquera no tiene mucho porque lo usan para otras cosas, para otras artes. ¿Ya? Pero es ese huequito que se forma detrás del tendón, con el tendón del pulgar. ¿Ya? Ese huequito. ¿Por qué le llaman la tabaquera anatómica? Porque antiguamente, bueno, hasta ahora venden tabaco en polvo, el rapé, que es para inhalar. Entonces ponían el... Antiguamente se ponía el tabaco en polvo en esa cavidad y lo inhalaban. ¡Uy, la tabaquera! Sí, ahora ya la utilizan para otras cosas. No, cuando te pican los bichos ahí es horrible. ¡La tabaquera! Siguiente órgano. A ver, Carlin en los 90. ¿Cómo se llama esto? ¡El trago! ¡El trago! ¡El trago! Bueno, el trago es esta partecita de acá de la oreja, ¿no? Ajá. Ese de cartílago. Esa cosita. Es el trago, sí. La que chancamos los pies con piercings. Así es. Ese es el trago. No malogres tu trago con el piercing. Y en los bebitos pequeñitos, cuando tienen otitis y les aprietas, ahí les duele. Ese es el signo del trago. Otosambón, ¿para eso? ¿Existe todavía? No, no digamos marcas comerciales, pero sí, sí, por supuesto, sí. Otosambón. Doctor, obligado en todos los botiquines de viaje. Claro, claro. Y donde viajes un niño lleva tosambón. ¿Dónde quedan los islotes Langerhans? De Langerhans. ¿Dónde quedan los islotes de Langerhans aquí? Los islotes de Langerhans quedan en el páncreas. Y el páncreas es un órgano que está dispuesto transversalmente, pero no en el abdomen, sino por la parte detrás del peritoneo, que es una membrana que envuelve al abdomen. Está más o menos, si te pones el perfil, por favor. ¿Dónde queda mi peritoneo? Modelo, ponte así. Más o menos el páncreas está en esta zona y es alargado. Dentro del páncreas, el páncreas tiene dos funciones. Tiene una función digestiva, porque fabrica una serie de sustancias que ayudan con la digestión, que es el jugo pancrático. Y lo otro es que produce hormonas, tiene una función endocrina y produce dos hormonas importantes. La insulina, que creo que la mayoría la conoce, y el glucagón. ¿Qué? La insulina glucagón. Ajá. ¿Dónde queda el vaso, doctor? Espera, los islotes de Langerhans finalmente... No seas pues glu. Y los islotes de Langerhans son unas pequeñas estructuras que agrupan unas células, que son las células beta, que producen la insulina. Ahí se produce la insulina. ¡Oh! Ahí está. ¡Bravo! Muy bien. ¿Y dónde quedan, a ver, las rasetas? Las rasetas. Sí, ese sí. Ese nombre viene del inglés, que son las arrugas de la muñeca. Ajá. Rasetas, le llaman. Ajá. Sí. ¿Qué la tiene en la cara? ¿Otras? Rasetas o patas de gallo. O patas de gallo. O patas de gallo. Filtrum. ¿Dónde queda el filtrum? ¿Dónde está mi filtrum? El filtrum es esto de acá. Ve acá. Está en tu bigote, acá. Acá está. Esta depresión que tenemos acá, ese es el filtrum. Ese es el filtrum. Así es. Tenemos un órgano más. Ese es el filtrum. ¡No hay más órgano! ¡No me recoba! Hacemos una pausa y regresamos ahorita aquí en Walt Disney Night. ¡No hay! ¡No hay más! ¡Suscríbete al canal!